Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días, integrantes de gabinete, medios de comunicación y todos aquellos que nos ven a través de diversos medios. En lo que se refiere al informe de regreso a clases, tenemos las siguientes cifras. En escuelas, contamos ya con 258 mil 230 instituciones abiertas. En lo referente al número de alumnos, contamos ya con 28 millones 923 mil 260. Y en lo que se refiere a personal docente, ya tenemos una presencia de 2 millones 183 mil 595 docentes. Con estos datos podemos observar que afortunadamente y gracias al esfuerzo y participación que se ha tenido por parte de padres de familia, de maestros, de personal administrativo, personal manual, se ha podido ir avanzando. Y yo estoy muy agradecida y muy contenta de ver la participación, en primera, de los compañeros maestros, a quienes de verdad les envío una gran felicitación, un reconocimiento por el esfuerzo que han hecho. Sabemos que han sido momentos muy complicados, pero que han sabido de verdad ser muy profesionales. Y además de estar con lo que son sus clases, bueno, pues también han estado haciendo visitas domiciliarias en las reuniones que hemos tenido, visitas que hemos sido estados, hemos visto con mucha satisfacción el compromiso y la responsabilidad que tienen nuestros compañeros maestros, así como también la participación que totalmente es indispensable de los padres de familia, a los cuales también les agradezco mucho, junto con las autoridades de tres órdenes de gobierno y junto con el personal que integra las instituciones. Un reconocimiento pues de estado a todos los estados, Nayarit, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Colima, que han estado también apoyándonos en las reuniones que hemos tenido de análisis de planes y programas. Muchísimas gracias y muy buena participación a los maestros, así que estoy muy contenta. Qué bueno que esto ya está pasando y pues ahorita vienen grandes retos, pero que sabemos con el compromiso y el trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a nuestros maestros y a la administración, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Y finalmente, aprovechando que está la Secretaría de Educación Pública, la jefa de gobierno había comentado hace algunas semanas en el tema de la educación, de qué era, de la idea de que ya se regresara a clases todos los días. Es preguntarle, señora secretaria, usted es maestra de formación de aula, como pocas ha habido en la Secretaría de Educación Pública, pero el tema es justamente por conocer esta cuestión, esta disingracia que se trata con los chicos, es preguntarle si ya se contempla justamente con el subsecretario Hugo López-Gatell el tema del regreso a clases ya diarias o la normalidad completa. Es preguntarle a ambos si ya se contempla esta posibilidad y para cuándo sería, señor secretario o señor subsecretario. Adelante, usted. Muchísimas gracias, por cierto. Sí, gracias. Sí, pues buena pregunta. Efectivamente nos hemos conducido con ese respeto a la decisión de cada institución, cada institución como se ha marcado aquí una vez por la fuerza. Sin embargo, ahorita en atención a los resultados que se tienen por parte de salud, que ha habido una muy buena coordinación y estamos de manera diaria y al pendiente de cómo se dan los casos. Sí, ya hay las condiciones para que los pequeños ya estén y los jóvenes ya estén de manera ya normal. De hecho, sí, adelanto, hay estados que ya están trabajando de manera normal. Ahorita que venimos en el transcurso del recorrido de la casa de ustedes aquí, pues vemos con mucho agrado que ya hay jovencitos que están esperando, como en otros momentos, su camión para venir aquí a la Ciudad de México. Y cuando llegamos un poquito a las 7 de la mañana ya están entrando a las secundarias, a las primarias. Jardines de niños, o sea, los pequeños y los jóvenes nos han dado una muestra muy grande de que los padres de familia en bicicleta, caminando, en camión ya están llegando. Ustedes lo han visto, ya empieza a haber mal movimiento en lo que se refiere al tránsito, porque ya se está a la normalidad. Yo creo que sí es importante, insistimos, más que nada porque viene la cuestión de atender la salud, no solamente mental, sino también física. Y viene también la cuestión del rezago. Por eso, de hace rato les comentaba, vienen muchos retos. Y en la medida en que esto ya se vaya haciendo de manera más rápida, eso va a permitir mejores beneficios para nuestros pequeños. Lo único que yo recomendaría es, como decía el doctor Hugo López-Gatell, también los convoco a los jóvenes de 18 años que ya están, que ya no han hecho su refuerzo, que lo hagan, la vacunación, así como padres de familia, maestros que llegaran a faltar. Pero sí, ya estamos en condiciones de estar. Y yo insisto, ya la gran mayoría ya está trabajando de manera normal. Eso sería mi problema. ¿Perdón? ¿A partir de cuándo sería el regreso? Pues ya están, o sea, de hecho, a mí me da mucho gusto porque en las visitas que hemos hecho, fui a Nayarit, por ejemplo, he estado en Chihuahua, hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas y ya están trabajando de manera normal. A mí me da mucho gusto porque, además de los niños, están los padres de familia, siguen haciendo sus protocolos, siguen apoyando en la limpieza de las instituciones, trabajando en algunas mejoras. Entonces, ya, de hecho, ya está en Veracruz, también ya vemos con gran satisfacción el Estado de México, también ya está de manera normal. Entonces, yo creo que ya esto ya está. Son realmente mínimos los casos que todavía hicimos, respetamos, pero de manera muy respetuosa. La propuesta es de que ya, ya los machos ya están vacunados. Se les está apoyando. No podemos a lo mejor decir más porque a veces la limitación de ahorita de la VEDA y todo eso, pero sí estamos bien y yo creo que ya es tiempo, ya debe de hacerse. Muchas gracias. Sería bueno que, para contestar tu pregunta, que Hugo presentara de todas las escuelas abiertas, solo ocho de todas han tenido algún hecho, algún asunto relacionado con COVID. No tienes el dato, por favor, porque esto ayuda. Estamos también que se dé el dato de cuántas escuelas están abiertas, creo que usted… Para que vean que es una cosa mínima, ya se puede regresar y ya se está haciendo, ya son muy pocos los casos y agradecemos mucho a los padres de familia, las maestras, a los maestros que se han portado pero muy bien a la altura porque no solo es el daño de la pandemia, sino el atraso que origina en lo educativo, que no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, la escuela, es fundamental. Entonces, ya se ha ido avanzando. ¿Tienes el dato? Sí, sí, presidente. Tenemos aquí exactamente esta imagen. Recordarán que esta imagen la hemos estado presentando periódicamente. Lo que representa es la ocurrencia de COVID-19 en niñas, niñas y adolescentes, en personas menores de 17 años. Esta es nuestra población de un monitoreo especial que hemos tenido a lo largo de toda la epidemia pero que hicimos más activo después de que abrieron las escuelas, desde que decidimos que era conveniente abrir las escuelas el 30 de agosto del año pasado. Y el planteamiento de este monitoreo es, existían preocupaciones en algunos segmentos de la sociedad que nos parecen legítimas, totalmente comprensibles, padres, madres de familia que no querían mandar a sus hijos a la escuela por la preocupación de que en las escuelas pudiera haber brotes, pudiera haber grandes contagios. Por eso hicimos este monitoreo particular. Y la idea es, si es cierto que las escuelas son sitios de importancia para el contagio, lo que vamos a ver es un repunte particular en esta población de menores de edad, en la población escolar, en contraste con lo que ocurra en la población en general. El resultado fue que no, efectivamente, como lo pensábamos, no fueron las escuelas sitios peculiares, sitios especiales de contagio. Y eso se mostró porque el mismo descenso que fue ocurriendo en la epidemia en la población adulta fue el mismo descenso que fue ocurriendo en la población menor de edad. Y, en particular, el porcentaje de casos de COVID en la población representado por menores de edad se ha mantenido muy estable, de hecho, ha reducido a lo largo de la epidemia, se ha reducido recientemente. Y eso también es elemento de que no son las escuelas un sitio de especial peligro. Se ve ahí en la curva también señaladas claramente las vacaciones. Cuando tuvimos las vacaciones de invierno, hubo también nuevamente preocupación de que al regresar pudiera haber una oleada de contagios y que la apertura significara eso. Y no, nuevamente fueron las propias vacaciones las que sí representaron un elemento de riesgo para toda la población adulta y menor de edad y fue cuando repuntó por la variante Ómicron. Pero lo que ocurrió en las escuelas es que cuando empezó a bajar los contagios de Ómicron también empezaron a bajar los contagios en menores de edad. Y en la siguiente, es la tabla que señala el presidente, podemos ver ahí de un monitoreo de más de 115 mil escuelas que representan la muestra a nivel nacional de este monitoreo especial. Solamente ocho en este momento, en esas cuatro, cinco entidades federativas, California, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas, solamente ocho están afectadas. Entonces, el mensaje es muy claro. Gracias, Carlos Guzmán, de Aban Noticias, por preguntarlo. Lo que dijo la maestra Delfina, estamos completamente de acuerdo, lo hemos estado trabajando todos juntos y además le reportamos al presidente todas las semanas lo que está ocurriendo en las escuelas. Y, como lo dijimos desde el 30 de agosto, ya deberían abrir todas las escuelas. Entonces, termino con un elemento crucial que ya lo señaló la maestra desde la perspectiva pedagógica, pero también desde la perspectiva de salud. El desarrollo de las personas menores de edad, sobre todo a nivel neuropsicológico, se está afectando por cada día que permanezcan fuera de las aulas. No solamente es el espacio de aprendizaje directo por el proceso pedagógico de la enseñanza, es también la convivencia, la capacidad de relacionarse, el desarrollo del lenguaje, los significados de la socialización con personas de su edad y de otras edades, es la autoestima, es el reconocimiento de la identidad, el reconocimiento de la identidad de otros. En fin, es todo un espectro del desarrollo neuropsicológico. Si se detiene, porque no están en las clases presenciales, la afectación que pueden tener estas personas menores de edad puede ser hasta cierto punto irreversible. Entonces, urge que regresen a las escuelas. Desde el punto de vista de COVID, son sitios seguros, probablemente los más seguros de toda la sociedad, en la medida en que hay los protocolos de seguridad sanitaria. Y en cambio, mantenerlos fuera de las aulas, les está causando un grave daño. Exhortamos a todas las familias de México, desde luego a todo el sistema educativo nacional, como ya lo hizo la titular del ramo, a regresar ya a las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.